Hola que tal soy John de John Rae Views y hoy os traigo una funda para el Samsung Galaxy Note 9 que nos la ha facilitado Phone Mobile sin más aquí os dejo con la unboxing review de esta Olyxar Premium Smartphone Case bien aquí la podéis ver dos años de garantía si la abrimos nos viene un papel dándonos las gracias y aquí la tenemos podéis observar Note 9 Note 9 es de plástico duro no es de esas de de plasticucho los botones como podéis observar son de plástico también en la parte de abajo tenemos la entrada del S Pen la entrada del altavoz el micrófono el USB tipo C la del Mini Jack en el otro lateral botones de volumen como podéis ver aquí botón de volumen de subida y bajada y el botón de Bixby todo en plástico todo en plástico en la parte de arriba un orificio para el micro por la parte trasera pues tendremos el agujero para el detector de la huella y el orificio de la cámara también disponemos de esta pestañita que si la subimos por aquí veis se abre deslizamos esto hacia aquí y ya la tendríamos como un stand para poder ver nuestras películas bien voy a proceder a poner nuestro Samsung Galaxy Note 9 la banda de 128 GB y 6 GB de RAM directamente en la funda uno de los suscriptores hace unos días me preguntó que si el protector de pantalla que habíamos colocado hace unos días que podéis ver el vídeo por aquí por la etiquetita que hay por aquí y si no buscarlo directamente en el canal como podéis ver ya empieza a verse un poco de suciedad en lo que son los laterales ya que por desgracia no es un cristal templado que nos lo cubra todo no sé si podéis apreciarlo ahora sí vale por aquí y por aquí toda la suciedad que se ve vale es porque eso es lo único que engancha del cristal de momento no se nos ha salido ni nada pero estoy empezando a estar un poco bastante decepcionado con este protector de pantalla vale pues al suscriptor decirte que sí que funciona con la carcasa directamente vale la vamos a poner a poder meter ahora como podéis ver encaja a la perfección vale como podéis ver tenemos que está justo a run así nos quedaría la funda la parte de abajo vale el spen como podéis ver saldría bastante bien los orificios quedan también bastante bien el sensor pues ya lo veis suficientemente bien para ir con el dedo desplazarse hasta aquí y desbloquearlo vale vamos con el dedo y lo desbloqueamos va a la perfección y lo que os hemos comentado antes de la tapita vale que se podía poner tal que así de pie por si estamos haciendo una videollamada por ejemplo para que nos pudiéramos ver vale a ver para que podáis verlo mejor aquí tenemos la cámara trasera le damos al cambio y como podéis ver nos vemos perfectamente vale lo dejaríamos así quieto y podríamos estar hablando si fuera una videollamada vale ¿qué más podemos ver por aquí? pues podríamos ir a nuestro canal de YouTube y ver algún vídeo por ejemplo podríamos poner por ejemplo el que os he comentado el protector de pantalla ¿vale? de Olyxar veis ya que lo tenéis mobile phone es el que nos ha facilitado esta nueva funda y carcasa de la marca Olyxar tal y como nos facilitó también el protector de pantallas para que os lo enseñara en este vídeo que podéis estar viendo ahora mismo ¿vale? ahí lo tenéis si le damos dando la vuelta podéis observar cómo queda aquí lo tenemos ¿vale? que podéis ver la pestañita en su interior tendremos aquí estar templado y una bolsita bien pues hasta aquí el vídeo review de esta carcasa que nos ha cedido mobile phone muchísimas gracias y que es de la marca Olyxar la cual nos la han facilitado para poder hacer esta review con permiso de mobile phone y de Olyxar esta funda vamos a hacer un sorteo a partir de ahora podéis darle un like directamente compartir en vuestras redes sociales y con todos aquellos que le deis un like y compartáis en vuestras redes sociales haremos un sorteo de esta funda sin más compartir en vuestras redes sociales darle un buen like y como no suscribíos si no estáis suscritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós